Hemos hecho algunos ajustes en el tema de jurídica, en el área jurídica. También se han hecho algunos cambios y ajustes en el área de planificación. El día de hoy hemos hecho los cambios que corresponden. Asume la Secretaría de Administración y Finanzas el licenciado Cerrate. También quiero manifestarle que el licenciado Centella asume la Secretaría del SAT de Recaudaciones y los directores que están en ambas secretarías también van a tener algunos cambios como corresponde. Y estos ajustes se deben a evaluaciones que permanentemente hago como alcalde para ir mejorando la gestión municipal. Vamos a lanzar también las aplicaciones para que los ciudadanos puedan pagar sus impuestos, hacer sus trámites vía virtual. Ya no van a necesitar ir a las oficinas, a estar al frente de un funcionario, sino todo va a ser en línea y vamos a habilitarle al contribuyente la facilidad que desde su casa pueda hacer las transacciones, pueda hacer los pagos, pueda hacer cualquier actividad que necesite como trámite normal, común y corriente que hacen en el gobierno municipal. La mejor manera de evitar que hayan tramitadores, haya gente que sorprendan la buena fe de algunos contribuyentes es que ya los contribuyentes sepan manejar estas aplicaciones y ellos puedan acceder a todos los beneficios que les vamos a dar. Hace ya un mes atrás que los uniformados han sido contratados por el gobierno municipal para que ellos estén haciendo la vigilancia, el control del ingreso, a dónde llega, a dónde va, qué tipo de relación tienen las personas que todavía hacen trámite de vía personal. La decisión del alcalde es una y siempre va a ser esa. La corrupción, sea este, sea cualquier funcionario o exfuncionario o personas ajenas al gobierno municipal, tienen que obviamente ser denunciados y tienen que ser castigados. La corrupción no hay que aceptarla, ni con los que están adentro ni con los que están afuera, porque ambos igual van a ser sometidos a los procesos penales que corresponden por cometer delitos. Eso obviamente no vamos a tolerar. Cualquier denuncia, cualquier hecho que se presente, la orden del alcalde es que se los procese, porque no es solo, si es funcionario no es solo votarlo, hay que procesarlo. Y si es culpable, vaya pues a la palma sola, a la cárcel. Y si hay personas que también están incentivando a funcionarios o son de afuera, que vienen a querer sonsacar a funcionarios, ofreciendo una y otras dádivas, señores, ellos también son cómplices. Y ellos también tendrán que responder ante la justicia, porque son delitos penales. Y nosotros vamos a convertirlos en denunciantes o vamos también a acompañar esas denuncias que se presenten en cualquier nivel del gobierno municipal. Gracias. 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 Gracias.